¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, la selección española ha sido eliminada esta semana del Mundial de Fútbol, vaya pedazo de noticia caducada que os llevo hoy, pero lo que quería comentar no es la noticia en sí, sino una corriente de opinión que a mí más que lástima me da un poco de rabia. Se ha extendido la cosa entre grandes gurús, grandes tótems, grandes comentaristas o grandes periodistas deportivos del mundo este, del faranduleo, que más que deporte parece al final faranduleo, donde se ha extendido la cosa de esta generación está acabada, estos tíos se han paseado y estos tíos han deshonrado a este país. Daría hostias como panes, pero mejor que no lo haga. Bien, muy sencillo, a ver, señores, iba a decir periodistas, pero es que la mayoría de estos no son periodistas. Señores que extienden esta corriente de opinión, os voy a recordar que esta selección hace 10 años no había ganado nada y que en los últimos 6 ha ganado 2 Eurocopas y un Mundial, y que lo ha hecho a raíz de ganas de luchar, de sufrir, de jugar bien a fútbol y de demostrar al mundo entero que había unos jugadores, y aquí no voy a entrar ni en nacionalismos españoles, ni en equipos de fútbol que hayan vinculado. Es que ha sido mérito del Madrid o mérito del Barça. Yo creo que ha sido mérito de un grupo de jugadores con grandísimo talento y con muchas ganas. Entonces, escuchar todos estos comentarios realmente me llena de mala leche, porque en un deporte, como bien sabréis, lo que pasa es que como vosotros no habéis tocado una pelota en vuestra vida y no he salido a correr, que tenéis más tripa que tres veces yo, es imposible que lo entendáis. Pero no digo los que estáis viendo el vídeo, sino los que hacéis este tipo de comentarios. Pero en un deporte como es el fútbol hay buenos momentos, hay malos momentos, los partidos tienen momentos buenos, momentos malos, y hay momentos, o temporadas incluso, o ciclos, donde las cosas no salen. Este equipo, estos jugadores, Xavi, Iniesta, Casillas, Sergio Ramos, todos estos, todos estos, Villa, han dado la mejor historia del fútbol, no solo de un país, sino, joder, de una selección, no de esta, sino en general, hostia, dos Eurocopas y un Mundial, ¿quién había hecho esto? Así que, de repente, perder la memoria para decir todo esto y caer en esto, porque esto vende más periódicos, porque esto hace que la gente vea más el programa que haces de madrugada comentando el partido, me parece denigrante y deplorable. Sal tú, coge una pelota, ve a chutar y a ver si marcas algún gol. Dicho esto, ¿se pueden hacer bromas? Yo creo que se deben poder hacer bromas sobre, y hoy mismo hice una y me pegasteis unas hostias, creo que se debe poder hacer bromas de si un día Casillas traga o de si un día pique esta en la parra y decir, ¡Ah, Shakira! No sé qué. Y creo que como tales, como bromas, deben de poder aceptarse. Woody Allen decía que comedia era tragedia más distancia. En este caso no hay distancia, porque ha pasado ahora, pero tampoco hay tragedia. No olvidemos que el fútbol es fútbol, es un deporte, es un entretenimiento, y más allá de que sea un gran negocio, como tal deberíamos tomarlo, como una cosa que nos ponemos en la cabeza para disfrutar un rato, para cabrearnos también, pero no para que si alguien dice, ¡Ah, Casillas ha tragado! ¡Ah, antiespañol! ¡Antipersona! ¡Eres una mina antipersona! ¡No te voy a denunciar al tribunal de la Haya! Hombre, primero, los que estáis ahí rajando tanto y con tan mala leche porque queréis vender periódicos, yo creo que no sabéis de qué estáis hablando. O sí, y peor aún, sabéis de lo que estáis hablando, pero sabéis que haciéndolo y metiendo ahí cizaña de, ¡Ah, se han paseado por el campo! Estaban vacíos, no han llegado a más, y ya está, y han tenido, pues eso, dos malos partidos que probablemente signifiquen el fin de un ciclo. Pues no pasa nada, han dado lo mejor que han podido durante seis años, y ahora a mejorar esto. Y por otro lado, los que no aceptáis una broma, ¡Cagundena, tú! Una broma es una broma y a ver si no podremos reírnos, porque si empezamos no podiendo hacer bromas sobre el fútbol, que el fútbol es fútbol y ya está, no podremos hacer bromas sobre política, sobre religión y sobre muchas otras cosas, sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que haga falta, y aquí nos acabaremos censurando en todo. Así que, fútbol es fútbol, a respetar, pero a divertir.